La confluencia de la avenida Manuel Román Alatorre y la calle María Uribe de la colonia Insurgentes de Guadalajara fue testigo de un fuerte choque entre una motocicleta y un automóvil sedán anaranjado. Este último terminó con las llantas en dirección al cielo. El motociclista de 20 a 25 años de edad fue llevado grave a un puesto de socorros. A las líneas de emergencia llegó el reporte de una colisión entre dos vehículos con personas atrapadas, pero al arribo de paramédicos de Cruz Verde, Guadalajara, solo localizaron al joven conductor tirado en el piso con un fuerte golpe en la cabeza tras estrellarse en contra del asfalto. Por su parte, los tripulantes del coche no requirieron atención prehospitalaria. Según testigos, el motociclista viajaba a alta velocidad sin casco y no se percató del auto sedán. Tras impactarse, salió por los aires varios metros hasta terminar en el suelo. Los socorristas afortunadamente lograron estabilizarlo y llevarlo a la sala de shock de un osocomio en estado grave de salud. Hasta el corte de edición de esta noticia solo se sabe que se disputa entre la vida y la muerte. Los mismos mirones comentaron a Guardia Nocturna que la falta de un semáforo en el lugar provoca que se registren accidentes de manera continua. El sitio del siniestro fue acordonado por policías viales para evitar otro accidente en el área. Reportó para Guardia Nocturna, Berto González.